Pues Atafona es un pequeño rincón, un pequeño restaurante que está situado justo al lado de la plaza. Y yo siempre digo que es mágico caminar por él y de repente descubrir una puerta blanca. Y cuando entras es un espacio lleno de luz, porque el techo es completamente de cristal, mucha piedra y con mucha alma gallega. Un restaurante que habla de Galicia, que cocina Galicia por los cuatro costados. Pues mi esencia es la esencia de Galicia, es la esencia de mis placeras, de mi huerta, de mis mariscadoras, de todas las productoras, de todo ese ecosistema que me rodea. Empecé por Arguiñano. Siempre digo que fue el que puso la semilla, porque yo llegaba del cole y entonces me enganchaba, me enchufaba a Arguiñano. Tenía un pequeño listín telefónico en el que iba apuntando todas esas recetas. Y me acuerdo que cuando secaba el suelo de la cocina, después de comer, yo me metía en la cocina y empezaba a cocinar, a hacer mis platos, mis pruebas y luego cocinaba para todo el mundo. Entonces siempre digo que, aunque mi padre siempre cocinó conmigo y fue el primero que me llevó de la mano y los dos juntos en la Bilbaena hacíamos tres o cuatro cositas, el que me inspiró para ser cocinera fue Arguiñano. Pues vamos a empezar el menú con dos snacks, dos platos para comer Quasmans, como digo yo en el restaurante, y los dos son de mar. Tenemos un clásico que es nuestro nigiri de foie de mar, en lugar de ser foie de pato, en este caso es un foie de rape, que lo lacamos, lo asamos y lo aguamos con romero. El segundo snack va a ser también de mar, en este caso mejillón de Galicia, mejillón en escabeche cítrico. El tercer snack es un clásico renovado de la cocina gallega, es una empanada, pero en este caso por darle un punto de atrevimiento, un punto de vanguardia, hemos elaborado una empanada líquida. Es un clásico de la cocina gallega y además es un clásico de mi casa. Y luego ya empezaríamos con nuestro menú. El menú empieza con un platito de vieira de cambados, es una vieira que lañamos, le damos una pequeñita curación en sal, la laminamos y la napamos con una nata muy especial, porque viene de unos pequeños elaboradores de la ribeira sacra. Luego vamos a continuar con el plato del berberecho, en este caso son berberechos de Cabo de Cruz. Hacemos una pequeña ensaladita con este licuado de reishoa, lleva también una cremita de tubérculos anisados, un poquito de algacodium y encurtidos. Luego vamos a continuar con dos platitos vegetales, primero de ellos es un plato de zanahorias del huerto, son nuestras mini zanahorias, con el plato de las remolachas de Pilar, las remolachas van asadas y van acompañadas de varias texturas. Luego iríamos ya al plato del mar, a nuestra lubina, robaliza que la llamamos en Galicia. La hacemos acompañada de fabas de Lourenzá, en este caso además hemos podido visitar justo de camino a esta comida, hemos parado en el Valle de Lourenzá, que estaban de fiesta y allí estaban las primeras fabas frescas que se recogieron este año, van a ser la base de este plato. Tenemos la oreja, la orella tangallega, es una oreja que está previamente en salazón, luego está guisadita muy poquito a poco y le hacemos una laca, un jugo muy reducido, muy dulce, porque esa parte del cerdo da matices muy dulces. Y para terminar tenemos dos postres, es un plato de kiwiños, que son unos mini kiwis que cultivamos nosotros y se comen enteros. Y tengo la suerte de tener tanto kiwis como kiwiños en mi huerta. La vida rosa es el cristal rosa desde el que veo la vida desde que soy mamá. Tiene un poco el contexto de lo que vivía en ese momento, de los primeros frutos rojos del huerto, las rosas del olor de mi madre, vinagre balsámico porque me cuesta olvidar las noches que me dio durante los tres primeros años, y muchas rosas y mucha piruleta. Cada vez más los cocineros buscamos esa esencia, buscamos retratar, por lo menos yo, un territorio, buscamos algo más que la cocina. Pues para este menú hemos tenido en cuenta que era un menú donde no había vinos tintos, muy difíciles, tienen que ser tintos muy especiales, podríamos haber hecho algo de Galicia mirando al norte, estas garnachas, mencías, ¿no? Vinos más elegantes, de menos cuerpo, pero al final yo vi, claro, que era un menú para vino blanco. Y eran los dos guiños gallegos que le hemos querido hacer a Lucía Feritaz con esta cocina tan atrevida, tan natural y tan sostenible. Siempre hablamos de que este menú es agua-vino blanco porque en el primer plato tenemos las dos aguas. Pana y San Pellegrino, pero va a marcar la San Pellegrino. Con el caviar también va a marcar la San Pellegrino porque es una experiencia que vamos a hacer nueva este año. Después, con el cambados, las texturas, pana. Queremos cambiar de vino a vino y la pana es ideal. Siguiente, con los berberechos, mantener la salinidad de la ría con la sapidez de la San Pellegrino. Siempre que haya un dulce, hemos de poner San Pellegrino porque la sapidez es la que hace que el dulce se mantenga más tiempo en boca. Con según qué agua, por ejemplo, la pana que tiene un pH de casi 8 es un agua dulce pero muy ligera, estamos hidratándonos de una forma muy elegante sin sabores extraños. Que es porque la mineralización es muy baja y para cambiar de sabor a sabor es ideal la pana. En cambio, la San Pellegrino es un agua que nos mantiene los sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!